Música Vale, vuélvete invisible Sí, vale, estamos en el tutorial lo que he dicho Y mi hermano no va a hacer nada Mi hermano está ahí No que la policía le iba a solucionar todo Que yo no usase mis poderes, que no sé qué A ver, si voy así Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqui ¡Pa, pa, pa, pa! Pero soy tu lente ahora, no he me acordado de eso ¡Qué lento! ¿Cómo soy tan lento? Parece Mary Jane ¿Quién yo? Buah, estoy incómoda, la última vez no fue tan incómoda Lo siento, pero lo de acompañarme se está volviendo demasiado peligroso Al final me veis la calvicie La fumadera ha perdido velocidad Con este poder, sí Pero que no sabía que había un enemigo Está dejando de fumar Yo qué sé, para mí es que fuma más Por eso ha perdido capacidad Y ahora es más lento, míralo, míralo Toma, Homran Qué rara, me están las gafas hoy ¿Por qué me están tan raras? No lo sé ¿Dejar a Reggie? ¿Cómo que lo dejé? Te dejo, Reggie, esto está siendo demasiado No es por ti, es por mí Lo siento ¿Qué? ¿Dejar a Reggie qué? No, ya fuera broma Dejar a Reggie Reggie, pues te dejo ¿Dónde te dejo? ¿Me vas a seguir o es que te dejo ahí? Me sigue ¿Qué? ¿Te devuelvo aquí? ¿Pero no eres tú el hermano mayor? Gafas de Silvia en más 10 de IQ Inteligencia se parece que me da Pero vaya No sé por qué están tan incómodas Siento que he perdido chicha en la nariz Y se me clavan en el hueso Pero pega más fuerte, creo Hombre, debería, pero No quería, lo juro que no quería Apuntado solo Si es que no sabía ni qué había Yo, esto revienta Sí, sí Molaría que de repente te ponga las gafas Y empiece a usar palabras Estoy inteligente Lo podría hacer Pero es que no No lo sé No, no puedo Soy rubia Sería Contraproducente Que dejar a Reggie Dejar a Reggie Es que como no lo he escuchado Que te dije ¿Dónde? Ay, que lo mato a alguien Por la cara, pobre civil Dos, dos civiles Un doblete Hermano, ¿qué quieres? Ah, vale Dime Que se va Que se va Que se va ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Pero esto qué es? ¿Dónde va? Como odio a todos mis aliados La de, bueno Las peleas Pero este ¿Dónde va? ¿Por qué estamos viviendo al mismo sitio? ¿De aquí te va a quedar? Se va a tirar al agua ¿Dónde va? Me recuerda a mi tía Carmen No Ah, que guiaré ¿Qué haces aquí? Gracias Deat 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 Raccoon Te llama ¿Qué era Raccoon? ¿Mofeto muerta? No, Raccoon Mapache Pero ¿y tú por qué has venido aquí? Y es que me lo sigue marcando en el mapa Como si fuese importante Aléjate Ya está invisible ¿Eso iba por lo de antes o por lo de ahora? Cargate un civis Porfa No, que pena Ya me he cargado dos Y en el episodio anterior Le metí un misil a Go-1 También Sin querer Esto traumático Pikachu ¿Viene a saludar? Por ahora se ve ¿No? No enciendo la luz de la lámpara Madre mía No ha llegado Pikachu Saca yo mitad del suelo No ha podido con la calor Y esto no tiene nada para desplazarte ¿No? ¿Me puedo cambiar a Neon? ¡Ah! ¿Y el vídeo? ¿Qué tendría que absorber? Mira, me sale aquí algo Algo ahí arriba ¿Puede ser? ¡Oh, jefa! ¡Hola, Sam! Que la última vez no te pude saludar Que estaba en llamar ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Que me acuerdo Que la última vez Estaba hablando con mi madre Y justo viniste Tiene que estar Está arriba lo de vídeo Pero claro Yo no me puedo desplazar No tiene nada De desplace De desplace ¿Para absorber a Neon? ¿O no me dejarán? No me dejan Pero a ver Entonces ¿Qué voy a patas? Si tengo que absorber Vídeo Tengo que subir a patas Esto Aunque la jefa La vi Ocupadita Todo bien Y tú Bien, bien Muy animada Con el juego Está gustando mucho Me alegro un montón ¿Tú veras con Lucía? Temporalmente Sí Hasta el 6 de agosto Por eso hay que aprovechar La play Hasta el 6 de agosto Ya, ya Espérate un momento Quiero ver ¿O no? ¿Dónde se puede coger vídeo? Eso es fragmento Aquí me sale abajo vídeo Ah, esto De la antena ¿Me muero? No ¿Acer ver vídeo? Vale, vale Bueno Estoy cargante A tope, ¿no? Sí Sí que sí Se la ve feliz jugando Me gusta la cámara ahí Aquí está ahora Porque tengo la play Estoy en mi salón No es el mismo setup De siempre Pero es buen setup Aquí se está por lo menos Más fresquito Que arriba yo me moría de calor ¿Los vídeos de antena y televisión? Sí, sí Lo acabo de ver Pues vamos a A relé de núcleo A patas, corriendo ¿Tú qué tal, Sam? ¿Sigues dándole al furnite? Hemos gente apoyando Que este paso dentro de 5 añitos más Tenemos el goto igual No, le digo ¡Oye! Hombre, 5 añitos no Antes Pero, ¡Oye! Toma, toma Toma Estará arriba Espero Si no Estoy yo aquí dando botes Para nada El Assassin's Creed Está abajo, ¿verdad? Es altopana ¿He subido, pana? Está abajo Espera ¿Voy a morir? Vale, no ¿Qué suena? Un sospechoso de bioterrorismo Está sufriendo un ataque ¡Arriba, hombre! ¡Hombre! Y yo a esto lo abro Cajo en Dios No hay manera ¡No hay manera! Pues claro que quería Ver un ataque cuerpo a cuerpo Para tomar por culo El bioterrorista salvado He hecho home run con él Tío, lo siento Una vez Tampoco te he dado tan fuerte ¿Te voy a levantar? No, no No Yo le he dado el cuadrado Y ya está Y yo estaba mirando para acá No, para el cilio ¡Pah! Me giro para acá ¿Ahora qué le da? Madre mía Los restos de su chaleco Qué turbio se ha puesto El de este El enfermo ¿Cuántos civiles llevo? Desde que tengo el vídeo Llevo más civiles Que malos Mataos Vale 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 Me gusta Para desplazarte Este es el más rápido ¿No? Espérate Me he desubicado ¡No! Tan rápido Me voy entero Joder Rápido Vamos a abrirse Pero lento Para disparar La hipotenusa Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡Pah! Me encanta Cómo juegan Baitbo Corre contra Antenas parabólicas Para propulsarte Por los aires Corre Contra antenas Parabólicas ¿Esto? No Antenas De las que dan vídeo ¿Verdad? ¡Guau! ¡Qué opción! Es que los mando Fuera del mapa ¡Qué maravilla! Y me queda Uno ¿Dónde me queda? ¿Dónde me queda el muchacho? Entonces YouTube Twitch Transmita la vez ¿Sí? Vaya Ahora debería Estar Estar En los dos lados En YouTube Creo Bueno Creo Se debería ver A mejor calidad Que en Twitch Simplemente porque Twitch y sus servidores Te capan la calidad Pero vaya Que sí En los dos lados Y lo mismo ¿Está abajo? Bájate ¿Dónde está? ¿Dónde está el punto Este que se mueve? ¿Aquí arriba? No, no No, no Vosotros sois otros Espérate, espérate Le tengo ahí Una cuenta pendiente Con alguien ¡Ah, míralo! ¿Qué es aquí? ¡Ay! ¡Ay, que me caigo! ¿Lo he matado? Home run ¡Ay! La antena que da en el fútbol Esa, esa A esa hay que propulsarte A ver Vamos ahí Entonces para allá ¿Y yo puedo disparar? ¿O no? No me dejan No me dejan disparar Vídeo 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 ¿Huyo? ¿Huyo? Hmm Lo mató Al convertir en piedra Lo mata Vale Tenía, no sé Esperanza De que te hubiese atrapado ¡Toma! Que tenía una hija Hasta que no corra Por una antena No me desbloquea eso ¿Verdad? O sea, no me quita Esa palabra ¿Tiene una torreta? Me... Estoy muerta Se mueve Ah, no, no Tiene torreta No A veces le doy al enemigo Otras veces no ¿Dónde está el otro? Que no veo ¿Amigo? Ya está Si es que de una hostia Me lo llevo De la vida ¿Esto es de otra? No ¿De cuatro? De cuatro Lo reviento El buen logre Bueno, me voy al trabajo Nos vemos Mucho ánimo, brío Suerte y fuerza Para el trabajo Corre contra antena Voy a correr contra antena La del furbo Efectivamente Ah, no Busca relé de núcleo Núcleo Pero Si no corro A una antena No me va a quitarlo De arriba Ve al relé central Voy, amigo Voy O amiga Elis version Elis de The Last of Us Ah, mira, mira Ya me ha quitado la palabra Vale, vale, vale Está chulo Está chulo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Qué chulo Me manda como una onda ¿Y qué grave miopía tiene? No lo sé Pero a ver En verdad no veo tan mal Tan mal, mal Yo creo Tengo más en el izquierdo Me suena Que en el derecho Pero es que no lo sé Veo borrosillo Yo qué sé Yo así Sí puedo leer Buscar relé de núcleo Pero no lo veo bien Entonces Yo qué sé Y sí En verdad sí podía jugar Pero me pierdo las palabras A lo mejor no veo algún enemigo Pero porque Lo veo borroso Sí puedo Checkpoint Pon aquí Mucho no Yo tengo grado 1 Yo es que no sé Cómo va eso Lucía sé que tiene Bueno, no En verdad sé que tiene ¿Cuánto tiene Lucía? ¿Cuatro? Menos cuatro En un ojo Sé que tiene Exacto Yo también soy Alice version Si tengo que ser de alguien Que sea de Alice version Absorbemos Pa Pa En verdad Me he metido en la boca del lobo ¿No? Tiene pinta Pero yo tengo que Tirar esto abajo Para llegar a mi misión Tiene pinta Me va a decir Que no puedo hacer mi misión Porque está todo esto capado ¿Vale? Menos cuatro Sí En un ojo En otro menos En otro menos Pero es que yo no sé Cuánto tengo Ah, es menos que Lucía Menos cuatro no tengo Seguro Impulcía A lo mejor tengo yo menos dos No lo sé ¡Carlos! ¡Hola! Primera intervención El chat O sea, nunca me ha hablado ¿Qué tal Carlos? ¡Carlos! ¡Carlos Andaluz! Vale, esto ha absorbido Eh... ¡Absorbido! Y ahora ¿Los enemigos dónde están? Es que encima Me han puesto aquí Con este nuevo poder A pelear con todo Dios Que soy nueva en esto Soy nueva Vale A ver, a lo mejor Me podría haber ido A hacer una secundaria Y tal Bien, más alegro Que este bien Carlos Carlos de Andalucía Está arriba, ¿verdad? A ver Puedo Podría No, es que toda esta zona Está corrupta Esta es la que me dejó Esta O sea, esta El distrito chino Este tiene 96 Este es 99 90 En la que estoy yo Pero también tendría que liberar Esta que está a 100 Esta zona está fatal ¿Qué hace en el suelo? Illa Es el único sitio Donde puedo ponerme Si me pongo en el sofá No, no puedo Set up humilde ¿No eres nueva? ¿Cómo que no soy nueva? Nueva en el juego Nueva con los videopoderes Estos Tendrás uno como yo tal vez Yo quise Si Tengo lo justo Como Para poder no llevar gafas Pero A lo mejor para una pizarra de clase Estando En la Tercera o cuarta fila Que necesite gafas Para ver Esa es mi miopía Estarás más cómoda en el sofá Ya, pero es que no puedo Hacer esto al setada en el sofá Setada humilde Mensaje ¿Mensaje retirado? Ah, mensaje retirado No sé qué era ¿Tú jugaste algún enfermo? Este es tu primero Mi primero Mi primero A ver, este juego Yo ya Lo he vivido Lo vi de Vegeta Pero es mi primera vez jugándolo Así que Soy coja, ¿vale? Encima estoy perdida Porque claro Está la antena Y si reviento la antena Primero Buah, es que no llego Está en tu remedio Y encima no tengo De disparos con el vídeo A lo mejor Si puedo ir a la misión principal Sin tener que pelearme Con toda esta gente Vamos a probar Porque vaya Dale, dale, dale Sube, sube A lo mejor si puedo Yo pasé fatal En sexto Y primero de la ISO Por la de la gafa Porque no veía A mí me pasó igual Y yo Ángeles y demonios Yo no sé Qué juego estamos jugando Eso no es Spiderman No es Pero se parece A mí los movimientos Me recuerdan un montón A Spiderman Es infamous Tengo poderes Pero la sociedad Me mira feo Y tengo que pelearme Con la policía Que quiera acabar conmigo Ya está Ahora mismo Tengo que buscar Un relé de núcleo Que un relé de núcleo Me da poderes El juego está para celular No sé si es para celular Pero no No está Yo creo que explotaría Un poquillo el celular Con tanto Tanto Era la primera persona Habla hispana Que veo que hace el link De Infamous Sog Así que ya te ganaste Mi cariño Ole Gracias Gracias Es que una joyita Está infravalorado El Infamous Yo el 1 y el 2 No sé nada Del Infamous 1 y 2 Pero me han hablado También de ellos Que lo tengo pendiente Y este es que Lo conozco de pequeña Es como mi infancia Yo con 10 años Veía ángeles y demonios Ya está Vale Entonces Sí, sí que puedo Vale, vale, vale Pensaba que tendría Que despejar las antenas Ya decía yo No hubiese podido Hubiésemos Estaba muriendo Muriendo, muriendo Aquí Eli Es que jugamos de todo Bueno, no sé Cómo llamarte Te voy a llamar Eli Porque no sé Tu nombre Aquí lo que pillemos Todo lo que nos guste Mejores son los demonios Ojalá puede serlo Pulsa R1 Para disparar Hojas sanguinaria R1 Pero, pero, pero R1 Ah, es como los misiles Vale, vale, vale Son los misiles del vídeo Tiene el Call Legacy Call se llama el Pro De Infamous 1 y 2 ¿Verdad? No, no No los tengo Pero vaya Que me tengo que hacer con ellos Pues te recomiendo El Infamous 2 ¿Ves? Y el Infamous 2 ¿El que más me recomendáis? Bueno, empezaría por el 1 Y ya luego el 2 Cuando me haga con ellos Los traigo a Arcana El Devil May Cry También es de Ángel y Demonio El Devil May Cry También me lo han recomendado Buscar relé del núcleo Seguimos Corre contra Sí, que esto ya lo aprendido Mira Cool El Infamous 2 El Infamous 2 El Infamous 2 Sí, sí Ya veo que lo tenéis mucho aprecio Lo tengo a jugar ¿Lo sé? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ah Ha sonado roto Metal Gear 5 Metal Gear 5 No, el que va a salir un remake ¿Verdad? No lo he jugado No he jugado a los Metal Gear Me vi Medio Medio completo El de El 2 Creo que lo estaba subiendo Un amigo mío Que lo estaba haciendo directo Un amigo mío en Twitch Pero en los Metal Gear no Estaba por 5 El 5 no era el último De Kojima Y era como Muy bueno técnicamente Pero de historia Rebolé Atlanta vs. Zombie Garden Warfare 2 ¿Ese era el de disparo? Creo que de ese ya me ha hablado Alessandro Es un DLC gratis En Play Ah Pues eso lo podemos mirar ahora ¿Pero de qué va? El DLC Me pensaba que serían Los dos jugados Juntos Vale Vamos por ahí Vamos allá Si esta zona es la peor Carlos Carlos Muchas gracias Me he ganado tu follow Me estoy ganando vuestro cariño Muchas gracias Muchas gracias No lo sé A mi me gustó el 5 Yo es que No Ninguno También es algo que quiero Yo lo que he escuchado De los Metal Gear Es que las cinemáticas Son tan largas Pero vaya Aquí no lo vamos a gozar igual Me han te impulsado a R2 Para lanzar un torrente de vídeo A ver R2 Madre mía Anda que no me voy a cargar Civil a yo con esto El Franco El Franco me cago en Dios En Franco Espérate ¿Qué? ¿Acabo de rebotar en un civil? ¿Acabo de morir? Sí Ahora hay que pillar El tranquillo Los nuevos poderes Hostia Es que es muy turral Mi gato está haciendo monería Al lado mía No me puedo concentrar Vale Para allá Madre mía Horrible 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 El vídeo Regular Se me da ¿Eh? Sí Vamos Equipo monstruo Pero hago daño No mato ¿Eh? Bueno Es que no No lo estoy dando ¿No? A ver Quiero ver Si lo No mueren ¿No? Ese agua Sí No me veis Y voy Y voy 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 Pa Pa Me da la sensación De que no hago daño Con los disparitos Busco un relé Del músculo Para Vale No Entonces ¿Hacéis cargo vosotros o qué? Quiero ayudar Quiero ayudar Quiero sentirme útil Y aquí Y aquí Tú te rindes Vale Me llevo tu karma Y aquí hay otro que se rinde No, 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 no No, no Tira, tira Dolce Cojones Que da vuelta la torreta Nada, nada Me voy No Haceros cargo vosotros Yo me voy Necesito más poderes Es muy difícil explicar De qué va el DLC Mejor instalálo Y juega Mejor instálelo Y juegalo luego de la campaña Vale, vale Me lo apunto Dura mucho Será cortito, ¿no? Ti, 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 ti Claro, yo conozco La nueva generación Del Infamous El Infamous este Y el First Light El que va de la De la De Fetch La chiquilla Que está Para el manicomio ¿Volverá a hacer un Final Freddy Con Lucien? Pues ella tiene ganas Así que a lo mejor sí Pero es que Me han dicho Que sí Que el 1 está guapo El 2 no te lo juega El 3 El 3 no me acuerdo Lo que me dijeron Pero vaya Me decían Uno sí Otro no Este no Este una mierda Este no lo juega Este no sé qué Igual me dice Yo nunca tuve Probea consola Yo Yo la huí Y ya está En la Play Ya ves La estoy robando A Lucía A mí me gusta ver Otras personas Disfrutando El Infamous Second Son Como Como ya me lo pasé Al 100% No da la misma sensación Claro Yo es que es la primera vez Que lo juego Velo o no Pero que lo juego Es la primera vez Y estoy siendo muy bonito Aunque me maten 8000 veces Y mate civiles Y me lo quiero pasar Haciéndolo Haciendo un modo infame Vale Este es el Iré con sigilo Por el lado Mientras Yo pe Escucha el sonido Vale No sé si era en el juego Aquí Muy bien Dale Dale Era un máquina Vamos Pa 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 Uy Vale amigos Ganemos una por el jugador Pa Pa Es que home run Me hago home run Toma Pikachu Quiero atención Y yo estoy peleándome Pikachu ¿Dónde va? Ay que penita No quiero descansar un rato ¿Qué? Que tiene que Lucía De descansar Me han matado Pikachu No me mires con esos ojos Ahora tú de mí Un momento Que estoy perdida No sé quién te va a matar Hay tanta gente Ese había que matarlo Toma Es que Uff No me gusta ser tan lento Espero que La habilidad No me gusta ser tan lento Mi niño ¿Qué? Vamos Puedes hacerlo mejor Vamos Macho te conviene Vale amigos Ganemos una por el jugador ¿Qué? Mira no me matan Que me protejan ¿Verdad? En cámara no quiere salir Pero vaya Mismo pide Estamos intelectual Full intelectual Que no veo Vamos Vamos guerrero No veo nada Estoy full miope Vale Pin ¿Le he matado? Pa Pa moverte En la hostia Este poder Pero Pa luchar Todavía no le estoy pillando El truquillo Eh ¿Qué falta? Tú Toma Toma Dale 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 Que me quedo Súper pillada No hay un modo De atacar más rápido Como en el Elden Ring Y hay alguien Ahí Rendición Negano Estaba muerta A salvamos fragmentos Ya que estamos Luego es Paper Trail Es un grupo de misiones secundarias Que cuenta la historia De una nueva conductora De recompensa Te dan tres chaquetas exclusivas Paper Trail Pero eso ¿Dónde? Tres chaquetas exclusivas O sea En este juego Dices Este juego de Pikachu Yo creo que Juega Pikachu No mueve ni una vez Se hace un nojito En el enfermo A ver si Un nojit Un nojit No quiero salir Pero está aquí Vale ya vine ¡Hombre! ¡Algo! ¡Cuánto tiempo! Bueno Desde el Elden Ring Pulsa para invocar Un enjambre De fuego infernal Miniatura Bueno Va a ser un poco complicado Hacer miniatura de esto Miniatura Me vale Me gusta ¿Cómo ha estado Aldo? Si quieres la recompensa Sales de aquí Y ensucias las manos Por ahora La más épica Que me parece Es la del Neon La ulti del Neon Tengo que ir ¿A dónde está este...? ¿Esto qué es? Ah, es un ángel Ah, un demonio Pero entonces ángel Y demonio Somos buenos, ¿no? Vamos Nos vamos ¿No te pego? Ah, vale Una persona Vale, 90% Controlado por el Duke Primero Primero Sí, hombre No te preocupes Ray O sea, Ray 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 por la cara ¿Lamento? Lamento, lamento Ray, hay que arruinarlo con Augustin Lucía Hola 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 Bien Vale Misión completada De nada A héroe 21 mejora ¿Verdad? Hay que mejorar Hay que mejorar Ah, sí Tienen el logo Ori Game Y se inician En el cartón Donde conoce a Fetch Lucía Sam te saluda Creo que ha gritado algo Parecía Hola Sam Pero no lo sé A ver si viene Eh El logo Ori Game ¿Origame? Y se inician No en donde Lo del telefonillo Creo que ahí Me dijeron Que también Podía ganar Chacate exclusiva ¿Es ahí? O Me engañaron Puede ser Y esta zona Del otro lado Del puente La tengo desbloqueada Porque esta La tengo muy bonita Pero aquí Se ha enturbiado Ahora Ahora A ver si viene Sam Y le digo Pues Podemos mejorar Del vídeo 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 A ver A ver No me temo Mantén pulso De la red Para disparar Una terrible Ráfaga De daño Ya Pero no me parece Que haga mucho daño Así que no sé Mejorarlo Absorber Vídeo Esto Siempre hace falta Mejorarlo Absorción Rápida También No hace falta Ahora veo eso Si le subo Hojas sanguinarias En los de Los misiles Y ahora A ver Dispara flotante Flota automáticamente Mientras acerca la imagen Con el helado Que el helado este Parecen a Maduro y Teodoro Gritando de punta a punta Es que se ha ido No sé ¿Dónde se ha ido? Si mi casa no es tan grande Estará en el patio Ha dicho Aquí hay buena lupa Ya no me foto La presumía Vale Esto es de flota Mantén pulchado X En el aire Para planear Hacia adelante Ganar velocidad Y hecha Hacia atrás del Justice Killer Para remontar Para remontar Va a ir migué A ver que hace En su territorio Para remontar Caudal aéreo doble Desplazate por el aire Hasta dos veces Si toca el fondo Pulsa X Durante un caudal de vídeo Para saltar al aire Vale Invisibilidad Mejorar Acércate con sigilo A un enemigo Y sometelo Sin volver a hacerte invisible Visible Perdón Aumentar la duración Del sudario De invisibilidad Eso estaría bien Invocar Lavo Esto 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 No sé cómo Se invoca Pero vaya Para mí esto Disparo flotante ¿A ti te ha gustado Disparo flotante? ¿Cuál era ese? Ah Este era el de apuntar Venga Vamos a probarlo Si lo dices tú Alessandro Y lo de invisibilidad Y podemos mejorar Es que le tengo Pillar el truco Al vídeo Para ver Que es lo mejor Para mejorar Pero quiere Que arma Del mal Es que haciendo El camino malo Encima De bloquear Nuevos poderes Y técnicas También tengo De humo Que lo tengo Abandonado El neón Y esto De cuerpo a cuerpo Me parten Del hormigón ¿No? El del hormigón Que irá Para este lado Se abrirá Porque por aquí No cabe Un cuarto Y podemos mejorar Potenciado de señal Ese está guapo Podemos Gastarnos todo aquí Este también está guapo Venga Nos gastamos Nos gastamos todo Full Hola Hola Señor Guts ¿Cómo está usted? ¿Tiene pensado En hacer un camino De malo? Cuando me lo vuelvo A jugar Sí Pero vaya Tiene que pasar Un tipecillo La próxima vez Que me lo paso No lo pasamos malo Me va a costar Ser malo Pero bueno Todo sea Por el juego Madrig Muchas gracias Por el follow ¿Qué juego es? Infamous Seven Song Guts Guts Y ahora tengo Para elegir Camino malo Bueno Cuando Es que yo ahora mismo Puedo hacer Un giro dramático Del acontecimiento Y volverme malo Si no Si hago Full mata civiles Estaría guay Vamos a hacer un graffiti Antes de ahí ¿Dónde está? Míralo Aquí En un banco ¿Es tu banco? En CaixaBank Limpia la zona ¿Quién? ¿Tú no me vas a hacer graffiti? Bueno Y no me va a dejar Me va a matar Ven aquí Ah, te rinde Mejor ¿Alguien más? ¿Tú no tienes un amiguito? ¿O es que? Ah He matado Ah, no ¿Qué ha pasado? ¿No eran dos? No lo sé Graffiti Ahora sí Tenemos Retirada automática Que eso sería Si soy malo Y pleno Pleno Entramos inclinado Agitado A ver Cae Un poquito de negro A ver si He hecho un poquito De negro Se me da regular Esto ¿Ya está? Vale, bien Un poquito de negro Ahora vamos A añadir Un poquito De blanco Efectivamente ¡Qué arte! Tiquitiquitiquita ¡Ore! ¿Más? ¿Dónde más? ¿Aquí? ¡Ahí! ¿Ya está? ¿Qué le ha hecho? Parece A ver Y ahora le echamos Un poquito de azul Porque somos Los grafiteros De bien ¿Esto qué es? ¿Como una traga perra? Entonces Una traga perra ¡Ole! ¡Qué bonito! Oye, bro Dime tu canal de Twitch Que me voy para allá Silviali Como en YouTube Todo junto Barra baja Aunque creo que está En la En lo de YouTube Que te sale En todas las redes sociales Por ahí Y si no En algún vídeo mío Está por ahí abajo Si no lo encuentras Libia Sí ¿Qué me has cambiado Tu nombre? Adrián Bueno Te he dicho Adrián Y te podría llamar Bueno No sé ¿Cuál te podría llamar? En verdad ADR ¿De qué trata el juego? Pues miras En la sociedad Existe Gente normal Y gente que Desarrolló Como poderes Que puede ser Vídeo Neón Humor Cosas así Puedes controlar el humo Y esas cosas Y esta gente Te considera Mala Entonces la policía Te persigue Pero ¿Qué pasa? Que la policía También tiene esos poderes Pero claro Ellos son los buenos Porque tienen placas Como la vida real Si es que esto es una parodia De la vida real Y pues ellos te persiguen Y te quieren matar Y Hay una señora Muy mala Muy mala Que le ha metido Piedras de hormigón A mi pueblo A la gente de mi pueblo En las piernas A una vieja Le ha perdido Las piernas Y Voy a intentar Conseguir el poder Que tiene la señora esa Es decir Me tengo que pegar con ella Me cago en la mosca De Dios Robarle el poder Y Sana a mi gente Ya está Hola Hola Le Eduardo Le Eduardo Melo No sé por qué Pienso que es un nombre De esto de vacil No, ¿verdad? ¿Por qué se le dirá Traga perra? Traga Perra ¿Por qué se le dice Perra a las monedas? Esa es la pregunta Espero que te haya gustado Mi explicación De De lo que va el juego Así resumidamente eso Le Eduardo Melo No, ¿verdad? Bueno, si ya Ya he caído, ¿no? Es que llevo todos estos días Comiéndome vaciladas Tengo miedo por eso Me está hablando en chino ¿Chica? ¿Chin hao chin? ¿Qué se llama el móvil? ¿Con la mosca? A ver Esto sería malo Ah, pero no puedo Hacer Porque Ah Esto es seguro que elija Si elijo ser buena Bueno, si elijo ser Eh, no ¿Cómo se dice? Redimir, no Si, redimir No, redimir Claro Si redimos a Eugin Tengo este Si elijo Corromper El otro China ¿Qué te pasa? Que te doy un home run Alessandro Eso, eso Ya está muy visto Pero vaya Un saludo Para tu prima elba Vamos a pegarle a esto Es que no hace daño, ¿no? ¿O sí? ¿Lo he matado? No, es que no lo mato ¿Esto hace daño? A ver si es que no Bueno, sí Ha hecho ahí Ha matado De cerca, ¿no? Full cerca Full cerca A ver, no está mal No está mal Se llamaba perro Porque la imagen Del reverso de la moneda Antigua Tenía forma de perro ¿Sí? ¿Es verídico eso, Houshú? Tiene sentido Tendría sentido Verídico parece que A lo mejor no Han tirado el triple del mundo Pero vaya, sí Suena bien Casi mató un civil, ¿eh? Me he quedado Me he quedado un milímetro Es verídico Vale, vale, vale Nos fiamos de tijoso Pues tiene lógica Tiene sentido ¿Esto lo he roto ya? Vale, ay Civil muerto Es que ¿qué haces? Mirando un tanque Tan de cerca Dios La mosca esta Está insoportable Me cago en Dios Vete Todavía mis hinchos Están matamoscas, ¿eh? No me No me No me hagan elegir El camino del mar Vamos a hacer lo de Ángel caído Creo que se llama A ver Ángel Ah, un vuelo angelical Por la cara Me lo he inventado Es verdad Lo decía Enrique Pastor Lo que se adecina ¿Sí? Joder, sí que se aprenda Aprende ¿Qué? ¿Levantas el chiringuito? Sí, estoy listo Vamos a ver Calla Bueno Venga Que ha salido de su cueva ¿Sí? Sí De incógnito De incógnito Ay, casi me quito la gorra De incógnito De incógnito Bueno, sigiloso ¿Cuál es el plan? ¿Recuerdas todos los sospechosos De bioterrorismo Que liberamos del DUP? Sí El que he matado Sin querer Sigo sin poder Coger neón, ¿verdad? ¿Esto qué es? Hay un neón aquí Muy brillante ¿Qué coño es esto? A mis amigos Espero que te refieras A un ejército de arcángeles Y no a Melvin y Lenny ¡Ah, que ya puedo absorber humo! ¡Hala de nuevo! ¡Hala, Brío! ¿Qué? ¿Te has captado del trabajo? Ve a la obra Ahora tengo humo otra vez No me deja poner la explicación De Enrique Pastor Es otra, entonces ¿Otra explicación? Entonces ahora puedo absorber neón A ver Yo puedo tener todos los poderes ¿No? Que quieras ¿Absorber neón? ¿De dónde lo absorbo? ¿De dónde he cogido el neón? ¡Ah, mira! Esa sin luz ¿Qué pasa? ¿Que queréis una foto conmigo? ¡Haztela! Joder Sí que estoy enfadando Voy a la china ¿A con esa? No sé de dónde son Esas letras son chinas Creo, a ver Vamos a ver ¡China! Digo yo que serán chinas En verdad En verdad con la de Ángel Voy más rápido Si no me equivoco Una o dos misiones más con Eugene Terminas con él ¡Uh! Vale, vale Vamos, vamos en vídeo Nos tenemos que acostumbrar al vídeo Vale Juegazo Confirmo LML Gregory Gregory mejor Era la moneda más grande que había La moneda más grande que había Da calor del sofá Bastante Pero bueno Set up humilde Michael Michael G Bueno Ya somos dos ¿Podría disparar ya? Sí, vale Pero es que desde lejos no No Me vas a acercarme, ¿no? Elio está en la descripción del canal El link Se llama Eso, eso Se lo he dicho No sé si ha llegado a Twitch A mojón No Me ha hecho ilusiones ahí Él le ha rompecorazones Él rompecorazones Falsas ilusiones A ver Que me tendría que acercar Pero ¿Cómo me acerco a esta gente? ¿Todos estos me quieren matar? ¿Por qué me quieren matar tanto? Registrar sensores Ah, mira Bueno Se ha muerto, ¿eh? No es tan difícil El torrente este revienta Torrente se llama Torrente la peli Pero esto también es torrente, ¿no? Torrente ¿Lo estoy matando? Se van a volver a levantar ¿Por qué son tantos? A ver Me pone registrar sensores No mata a esta gente Pero yo que sé Ahora falta, ¿no? Si no me revientan Son muchos Igualmente no hacen nada Pero es que se están levantando Del suelo, ¿no? O es cosa mía Bueno, espérate Aunque son mejorados Primero de Play 3 Eso será un juegazo Ojalá remin De tanta hermosura Me lo han dicho Me lo habéis dicho ya un montón Ah, mira Aquí me dan Aquí no me dan Los tengo apuntados En mi lista De eternos pendientes ¿Lo mato o qué hago? Ya nos falta mucho Para terminar el juego ¡Hombre, Ellie! Si sigue allí ¿Ha encontrado el Twitch? Abajoso Lo tengo que mirar esto Sí, ¿verdad? Ah, sí Ok Registrar sensores Pues Que se abran Ven, ascensor A ver Ahí No Tengo que bajar Yo ya jugué a ese La Play 5 Gua maravilloso Me enganché ¿A este? O a los que Decís los Los O a los otros dos Que decís Coño, me lío a hablar Falsedad que contamina Y hace daño ¿Qué? Calculan que relaciones Debería haberme puesto Me he perdido a Alessandro ¿Para abajo de este a lo mejor? ¿Son rusos? Es que yo no sé por qué Ahora me estoy pidiendo Van Rus Falsas ilusiones Me voy Sí, hay que matarlo Hay que matarlo Se lo encontré Que no tengo batería En el mando de Play Ah, vale, vale, vale Digo, a lo mejor Eras tú El Eduardo Melo Saludos de Uruguay 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 Aguanten los gamers Aguanten, aguanten Saludos de Tanda Lucía Espérate Voy a ir desde arriba Y voy para abajo A lo mejor Aquí no hay una escalerita Vais bajando poco a poco Es que con tanto ruso Como me voy a pedear Los Tavares No entran en el razón No sé Ah Ah, que también hay gente Del Duop Duop El Duop No, no Tendría que haber venido Con otro poder Yo sé que me tengo De acostumbrado al vídeo Pero es que esto Se me están juntando Todo Pero que no te vayas Era cobarde Por la escalera Ya, pero Hay mucha gente Que me quiere matar Y si voy Full sin matar A nadie O sea Sin pararme A ver a nadie ¿Qué? ¿Qué? Que no te escape Toma Va que vuelva A ver Vamos a ir por aquí Hola Tavarishi Привет ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No me haces? Por favor ¿Qué tal? Jaroche Jaroche Paren New game Niña Ojo Te voy a hacerme invisible Vaya Tarde, ¿no? Para hacerme invisible Es que ¿Dónde coño Está el ascensor? Registra ascensor No Aquí no hay más ascensor Seguimos bajando ¿Por dónde se baja? Me estoy perdiendo Esto no es un ascensor Ah, mira Por ahí Se sigue bajando ¿Esto qué es? Esto es una puerta Bajamos Ah, no Esto es una autovía Todo se baja De esta obra Por aquí atrás Por aquí atrás Por aquí atrás Vale, vale Bueno Doble Estamos en paz Tavaris No No te quiero hacer daño Que tenemos misma sangre Me voy Un momento Pero es que no me dura mucho La invisibilidad Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki es que ven tú un tanto incógnito que incógnito esto se rompe amigo que tal este nada seguimos para arriba seguimos para bingo vale subimos vale vale no hay que matar todo el mundo juegas el lap en play amigo ahora que está cantando algo alessandro y ahora aquí abrimos nada que aquí tampoco los helicópteros ya estaba en el tejado y